El jueves prediqué acerca de Joel 2 y en resumen la predica hablaba acerca del arrepentimiento y la bajada que le hicimos o lo que quiero que quede en su corazón es que antes de que Dios derrame de su Espíritu Santo él derrama un bautismo de arrepentimiento es decir no puedo seguir como estoy viviendo no puedo seguir la doble vida que estoy viviendo no puedo seguir engañando a todos porque cuántos saben que a Dios no lo podemos engañar y siempre que Dios derrama de su Espíritu Santo siempre que le envía un bautismo de su Espíritu siempre primero envía un bautismo de arrepentimiento y Joel 2 comienza a decir eso arrepiéntanse vuélvanse al Señor y leíamos en hechos cuando decía arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio antes de que vengan tiempos de refrigerio antes de que Dios envíe su Espíritu Santo él primero nos da un momento para poner nuestro corazón en el lugar correcto para volcar nuestro corazón los afectos de nuestro corazón al Señor y que Dios puede decir acérquense no hay razón para que estén lejos porque yo los quiero cerca cuánto dicen amén y los siguientes versos de Joel capítulo 2 versículo 23 son los siguientes dice alegrense habitantes de Jerusalén después que Dios ya redimió a su pueblo después que Dios ya perdonó después que hubo este bautismo de arrepentimiento estos son los versículos alegrense habitantes de Jerusalén alegres en el Señor su Dios pues las lluvias que les envío demuestra su fidelidad volverán las lluvias de otoño así como las de la primavera el grano volverá a amontonarse en los campos de los trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva el Señor dice les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón el saltón la langosta y la oruga fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes hay un punto ahí y luego dice volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace milagros para ustedes nunca más mi pueblo será avergonzado entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel yo el Señor su Dios y que no hay otro nunca más mi pueblo será avergonzado entonces diga conmigo entonces después de hacer todas estas cosas derramaré de mi espíritu sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones en esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes hombres y mujeres por igual cuántos creen que estamos viviendo esos momentos cuántos creen que estamos viviendo que Joel estaba hablando de estos tiempos cuántos creen que Joel estaba hablando de esta temporada estamos viviendo el tiempo de mayor oscuridad sobre la tierra pero también estamos viviendo el mayor tiempo de derramar del espíritu santo que nunca antes hemos vivido tengo una noticia el mayor avivamiento de Chile no fue en Valparaíso el mayor avivamiento de Chile todavía tus ojos ni mis ojos no lo han visto porque está por venir Dios está derramando su espíritu santo una vez más sobre la tierra no solamente sobre Chile sobre las naciones de la tierra cuánto dicen amén pero antes del derramar viene un tiempo de arrepentimiento viene un tiempo donde Dios nos llama y nos pide ponernos a cuenta en otras palabras Dios está diciendo mira no importa lo que pasó sino que lo que me importa son las decisiones que tomes de aquí en adelante acércate a mí y hablábamos de estos jueves nunca es tarde para volverse al Señor y me encanta como Dios dice esto les devolveré todo lo que perdieron les restituiré todo lo que se comió la oruga el saltón y el revoltón y vendrá un tiempo de abundancia después del arrepentimiento Dios no solamente te bendice Dios te restaura diga conmigo Dios me va a bendecir y Dios me va a restaurar comienza diciendo el verso alegrense mira mira el que está al lado tuyo dile alégrate no tengo ganas de alegrarme estoy pasando mal pero la biblia declara romanos 12 12 alegrense por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades y sigan orando alégrate tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas alegraos en el Señor siempre otra vez digo alegraos gócense iglesia gózate porque Dios es un Dios de restauración Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de perdón alégrate gózate por lo que Dios va a ser no importa no te lamentes por lo que pasó alégrate por lo que Dios va a ser gózate por lo que Dios va a ser hay gozo en la casa del Señor el versículo 23 la nueva biblia viva dice regocíjense habitantes de Jerusalén regocíjense en el Señor su Dios porque las lluvias que Él envía son muestra de su perdón alégrate porque Él ya te perdonó alégrate porque Él ya te perdonó una vez más vendrá la lluvia de otoño además de la primavera siempre la cantidad y en los tiempos oportunos siempre la bendición del Señor llega en el momento oportuno si Dios te suplió en el pasado Dios te va a suplir ahora si Dios te suplió la temporada pasada en esta nueva temporada Dios va a seguir supliendo tu vida diga conmigo provisión el verso 24 dice las eras estarán de nuevo llenas de trigo y habrá vino y aceite en abundancia habrá vino y aceite en qué en abundancia diga conmigo otra vez dígalo fuerte otra vez Dios me dará en abundancia porque la llenura del Espíritu Santo no solamente es para sentir un escalofrío no solamente es para hablar en otras lenguas gloria a Dios si lo hace con la evidencia de hablar en otras lenguas pero la llenura del Espíritu Santo pentecostés en la vida de una persona es que Dios bendice cada área de tu vida tu área sentimental tu área matrimonial tu área económica tu área laboral Dios bendice cada área de tu vida cuántos dicen amén diga conmigo Dios lo va a hacer y el versículo 25 dice yo restituiré los años que comió la oruga el saltó y el rebontol y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros cuántos creen que solamente Dios nos puede restituir solamente Dios nos puede restaurar y en este mover espiritual en este derramar del Espíritu Santo no solamente hay bendición hay restitución en otras palabras lo que pensaste que habías perdido el Señor te lo va a regresar lo que pensaste que se había comido la oruga el saltó y el revoltón lo que pensaste que nunca más iba a volver a tus manos te tengo una noticia Dios lo va a restituir Dios te lo va a regresar a tus manos porque la bendición del Señor no solamente te bendice la bendición del Señor te restituye te restaura lo que perdiste quizás pensaste que perdiste años de vida pero Dios dice te voy a añadir más años de vida nada está perdido te voy a restituir cuánto dicen amén gloria a Dios sólo Dios lo puede hacer el versículo 26 dice volverán a tener la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace los milagros para ustedes nunca más mi pueblo será avergonzado yo escribí esto en mi nota no solamente Dios envía bendición no solamente Dios envía restitución Dios envía milagros Dios envía milagros cuando el Espíritu Santo del Señor se derrama Dios hace milagros que es un milagro que es un milagro es algo que usted y yo no podemos hacer te tengo una pregunta hay cosas hoy día en tu vida que escapan de tus manos que no puedas ni tú hacerlo que no hay cosas que nosotros podemos hacer con nuestro esfuerzo hay cosas que nosotros podemos alcanzar si nos esforzamos pero un milagro para que sea un milagro Dios se tiene que llevar toda la gloria hay cosas hoy día que necesitan un milagro en tu vida la Biblia dice que cuando Dios derrama de su Espíritu Santo él trae provisión él trae restauración él trae milagros diga conmigo en esta temporada voy a ver milagros vamos declárelo voy a ver milagros un milagro es algo que usted y yo no podemos hacer es algo que nosotros no podemos manipular es algo que nosotros no podemos que escapa del control porque un milagro solamente lo hace el Señor y si tú necesitas un milagro esta noche pídeselo al Señor porque cada vez que viene su Espíritu Santo cada vez que Pentecostés viene Dios envía provisión Dios envía restauración y Dios envía milagros el versículo 27 dice entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo y yo escribí esto en mis notas este es el milagro que Dios esté en medio de nosotros esto es lo más importante que Dios esté en medio de mi casa que Dios esté en medio de mi iglesia que Dios esté en medio de mi trabajo ¿sabe por qué? porque venga lo que venga si Dios está en el medio nunca más seremos avergonzados pase lo que pase enfermedad que venga nunca más seremos avergonzados porque Dios va a estar en el medio Dios está con nosotros Dios está contigo como poderoso gigante Dios está en el medio que alguien se alegre que alguien se goce y el siguiente verso creo que lo podamos leer la nueva traducción viviente versículo 28 Joel 2 28 entonces después de hacer todas estas cosas derramaré mi espíritu sobre quien sobre algunos sobre los más santos sobre quien mire esto es para todos para el que lleva 10 años en la iglesia 30 años en la iglesia un año en la iglesia o 10 días en la iglesia esto es para todos si estás aquí la bendición te va a alcanzar si estás aquí la gracia de Dios te va a tocar porque esto es para todos entonces después de hacer todas estas cosas después de hacer qué cosas deben decirte de restituirte de hacer milagros después de eso derramaré mi espíritu sobre todas las personas y esto creo que lo puede haber porque mis hijos y tus hijos profetizarán nuestros ancianos tendrán sueños y nuestros jóvenes tendrán visiones la gente de avanzada edad no sueña la gente de avanzada edad ya está pensando en cómo va a ser la jubilación cómo va a descansar pero la Biblia dice que cuando el espíritu santo de Dios viene nuestros ancianos Dios va a renovar su visión viene una nueva visión en otras palabras el derramamiento del espíritu santo viene sobre los hijos sobre los jóvenes y sobre los ancianos sabe por qué porque esto es para todos no es que Dios está usando una área en la iglesia el otro día estaba viendo y algo está pasando en el lunes de kid el espíritu santo se está derramando sobre nuestros hijos el espíritu santo se está derramando en las reuniones de jóvenes pero el espíritu santo también se está derramando aquí en la iglesia tus hijos y mis hijos profetizarán nuestros ancianos tendrán sueños y nuestros jóvenes tendrán visiones una visión un joven con visión es un joven con propósito y una persona anciana con sueños de Dios en el corazón sigue siendo una persona fuerte y vigente en el reino de Dios y eso es lo que hace el espíritu santo de Dios incluye a nuestras generaciones Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob diga conmigo Dios quiere usar a todos alguien puede decir este conmigo mis hijos profetizarán tus hijos y mis hijos serán profetas del Señor tus hijos y mis hijos no se van a ir por ninguna ideología tus hijos y mis hijos no los va a cambiar la universidad tus hijos y mis hijos no se los va a llevar alguien que está lejos de la presencia del Señor que no tiene temor del Señor tus hijos y mis hijos profetizarán serán hombres y mujeres llenas del espíritu santo que tienen la capacidad de oír la voz del espíritu santo tus hijos y mis hijos están siendo atacados más que nunca pero Dios los tiene en el hueco de su mano Dios los protege Dios los guarda tus hijos y mis hijos profetizarán alguien dígame Ezequiel 39.29 dice nunca más esconderé mi rostro de ellos pues derramaré de mi espíritu sobre el pueblo de Israel yo el Señor soberano he hablado diga conmigo nunca más dígalo fuerte nunca más nunca más Dios va a esconder su rostro de nosotros pues va a derramar de su espíritu santo sobre cada uno de nosotros Isaías 44.3 dice pues derramaré agua para calmar tu sed para regar tus campos resecos derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos eso es lo que hace la presencia del Señor cada vez que alguien prueba la presencia de Dios es como la mafia una vez que entra nunca más sale cuando alguien prueba la presencia de Dios ningún placer de este mundo nos puede llenar porque solamente la presencia del Señor es suficiente para saciar nuestra sed suficiente para calmar tu sed el mundo tiene sed de algo vivo el mundo tiene sed de respuesta mi hermano, mi hermana todas las respuestas están en la presencia del Señor Él va a derramar agua viva para calmar tu sed y va a derramar de tu espíritu de su espíritu santo sobre tus hijos sobre mis hijos sobre nuestros descendientes sobre los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos en nuestras generaciones Dios va a derramar de su espíritu santo que alguien lo crea por favor Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Hechos 1.4 ya estoy llegando al final de mi bosquejo porque quiero tomar un momentito para que podamos ministrar Hechos 1.4 dice una vez mientras que ellos comían les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Jesús estaba preparando el ambiente para lo que iba a pasar el verso 7.8 dice y Él les contestó sólo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último lugar más lejano de la tierra Chile es uno de los países más lejanos y hasta aquí hemos escuchado el Evangelio del Señor esa palabra hoy día se cumple aquí Hechos termina en el capítulo 28 porque el 29 usted y yo lo tenemos que escribir los hechos de los hijos del Señor usted y yo lo tenemos que seguir escribiendo y la promesa fue que Él iba a enviar la promesa ¿sabe cuál es? no los voy a dejar solos no los voy a dejar huérfanos les enviaré el Consolador el Espíritu de verdad y Él estará con ustedes no algunos días todos los días Hechos 2 1 el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente diga conmigo de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban todos sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad habían dos requisitos estaban todos unánimes juntos todos en el mismo lugar físico y todos en un mismo espíritu no solamente necesitamos estar todos reunidos en el mismo lugar necesitamos tener el mismo corazón necesitamos tener el mismo espíritu por eso la Biblia dice que estos estaban tan expectantes porque Jesús le había dicho en unos pocos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo no se vayan de Jerusalén Jesús comenzó a crear expectativa en ellos por eso cuando estaban todos unánimes juntos no sabían cuándo iba a venir no sabían si a la reunión de las 9 a las 11.30 o a las 18.30 o un martes un jueves o un un únete o en una reunión de conexión con las mujeres no sabemos cuándo pero la promesa es que de repente por eso es tan importante venir a la iglesia por eso es tan importante congregarnos porque no solamente necesitamos estar en un mismo sentir necesitamos estar juntos algo pasa cuando estamos juntos algo pasa cuando estamos en la casa del Señor las cadenas se rompen los yugos se pudren eres renovado eres renovada pero la promesa es que de repente el Espíritu Santo va a inundar este lugar y no vamos a hallar que hacer y nadie va a poder predicar y nadie va a poder cantar porque el Espíritu Santo va a inundar este lugar yo no sé cuándo va a ser pero la promesa es que de repente por eso quiero animarte no te alejes de Jerusalén no te alejes de la iglesia no dejes de congregarte porque en algún momento el Espíritu Santo nos puede caer y podemos ser llenos del Espíritu Santo no te alejes no es tiempo de estar lejos si estás viendo esta transmisión vente a la iglesia la próxima semana no te alejes porque algo Dios quiere hacer Génesis 11.1 y quiero leer esta historia para luego poner una gráfica porque yo también traje gráfica hoy día el pastor Génesis 11.1 dice hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí , comenzaron a decirse unos a otros vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego en esa región se usaban los ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla entonces dijeron vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros con una gran torre que llegue hasta el cielo eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma ¿no le parece parecido al Pentecostés? estaban juntos y hablaban lo mismo después de esto nada de lo que se propongan hacer les será imposible vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas así no podrán entenderse unos a otros de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad por eso la ciudad se llamó Babel porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo y quiero que podamos ver una diferencia estaban todos juntos en el mismo lugar pero la diferencia era que tenían un corazón diferente podemos reunirnos para hacerlo malo o podemos reunirnos y ponernos de acuerdo para hacerlo bueno ¿sabe lo que triunfa y lo que está triunfando hoy día en nuestros países es el crimen organizado porque Dios sabe que si cuando alguien se organiza para lo malo va a crecer lo malo pero Dios también sabe y el diablo también sabe que si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos para hacerlo bueno ¿cuántos creen que la verdad y la bondad va a romper el mal? y quiero que puedan ver esto la primera gráfica Babilonia espíritu de orgullo Pentecostés espíritu de amor la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos pero le da gracia a los humildes tú decides si Dios está en tu contra o Dios está a tu favor Babel estaban juntos pero tenían un espíritu de orgullo pero en Pentecostés estaban juntos pero tenían un espíritu de amor siguiente gráfica en Babel Dios trajo confusión pero en Pentecostés Dios trajo paz el mundo cada vez está más confundido pero la iglesia cada vez tiene más paz lo quiero repetir el mundo cada vez está más confundido pero la iglesia del Señor cada vez tiene más paz ¿cuántos dicen amén? siguiente gráfica en Babel fue la destrucción de la torre pero en Pentecostés fue la fundación de la iglesia en Pentecostés Dios destruyó en Babel Dios destruyó pero en Pentecostés Dios comenzó a construir su iglesia cuando hay un espíritu de amor cuando hay un espíritu de paz Dios comienza a construir lo que Él quiere construir en tu vida y en mi vida siguiente gráfica y con esto voy a terminar que pase el equipo por favor esto no es mío se lo leí a un amigo y me pareció muy asertivo poder mostrarlo Belén Dios con nosotros diga conmigo Dios con nosotros el Calvario la cruz Dios por nosotros una vez más Belén Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros Calvario Dios por nosotros Él murió por tus iniquidades por mis iniquidades y por esa gran sacrificio usted y yo tenemos libertad hoy día pero Pentecostés es Dios en nosotros es Dios dentro del hombre es Dios haciéndose una realidad y llenando el corazón del hombre llenando el corazón de una mujer ¿sabe lo que es Pentecostés? es una vida gobernada por el Espíritu Santo es una vida llena del Espíritu Santo que ya digo ya no me controla el enojo me controla el Espíritu Santo ya no me controla la avaricia me controla el Espíritu Santo ya no me controla las ganas de pecar me controla el Espíritu Santo por eso segunda de Corintios 5.14 la nueva traducción viviente dice sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto nuestra vida antigua Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí más bien vivan para Cristo quien murió y resucitó por ellos Pentecostés el Espíritu Santo de Dios viene pero comienza la era del Espíritu Santo comienza una nueva temporada la temporada donde el Espíritu Santo comienza a llenar el corazón del creyente y en ese momento podemos decir ya no vivo yo Cristo vive dentro de mí las cosas viejas pasaron Dios hace nuevas cosas y comienza una nueva vida gobernada dirigida por el Espíritu Santo de Dios Pentecostés es un evento pero lo que sigue después del evento es que el Espíritu Santo comienza a rociar tu corazón el Espíritu Santo comienza a cambiar esas malas acciones el Espíritu Santo comienza a cambiar las malas palabras que antes teníamos el Espíritu Santo comienza a dejar atrás los vicios el Espíritu Santo comienza a transformar tu corazón y comenzamos a ser moldeados en las manos del alfarero mi hermano mi hermana el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es lo mejor que nos puede pasar el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida no es una opción es una necesidad sin el Espíritu Santo me muero sin el Espíritu Santo no sé qué hacer sin el Espíritu Santo como en Babel hay confusión pero el Espíritu Santo en la vida del creyente trae paz paz como un río paz que sobrepasa todo entendimiento por eso tenemos que estar expectantes porque en algún momento Él te va a llenar en algún momento Él va a rociar su Espíritu Santo y Él va a derramar su gracia no sobre algunos sobre todos sobre todos y el Señor está derramando su Espíritu Santo sobre nuestra iglesia y así también como muchas iglesias en Chile y en el mundo entero porque cada vez que despertamos a esta realidad el Espíritu Santo viene a soplar su viento diga conmigo Pentecostés llenos del Espíritu Santo lo que antes no podías hacer ahora si lo puedes hacer no por tus fuerzas porque ya no vive nosotros simplemente sino que es la gracia de Dios en nosotros el favor de Dios en nosotros la presencia de Dios en nosotros la que nos transforma la que nos cambia y la que nos hace ir